esperanza de que Dios les hablara a los hombres en forma directa como a los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Los fariseos decían que Dios ya no hablaba como cuando se le apareció a Gedeón, como cuando tres varones entre ellos venía el Señor, le hablaron a Abraham, ellos decían ya no pasa eso, ya no sucede eso, desde Malaquías para acá no sucede eso, pero aquí vemos manifestándose Dios una vez más, el Señor les presentó de nuevo al Dios que habla, el Dios que se revela a los hombres. Miren, la esencia de la misión del Señor es revelarnos a Dios, es darlo a conocer, abrirnos las puertas y las ventanas del cielo para que escuchemos su voz, eso es la esencia, como se llamaba Jesús, le dijo el ángel a María, Dios con nosotros, la revelación de Dios, Dios hablándonos a nosotros. Antes de Jesucristo el concepto que pudiéramos haber tenido de Dios era diferente, reconozcamos eso, si sólo leemos el Antiguo Testamento, conocemos un Dios todopoderoso, un Dios que es vengador de la justicia, no es cierto, un Dios que puede hacer cosas tremendas, pero si lo identificamos como Dios de amor, de gracia y de misericordia, el Nuevo Testamento es el que nos lo revela más claramente, ¿están de acuerdo conmigo en eso? Porque la venida del Señor Jesucristo es la revelación máxima de Dios, así que la Navidad, el nacimiento del Señor, su encarnación, es la inauguración de un diálogo directo de Dios con los seres humanos que le buscan. La siguiente parte del pasaje nos habla del valiente enfrentamiento del Señor, esta parte del pasaje me emocionó mucho cuando lo estaba estudiando yo allá solas en mi oficina y las tres cosas que me dice este pasaje me conmueven mucho, especialmente la última. Leamos el versículo 31, como dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Podemos decir tres cosas, la primera, su misión no fue fácil, enfrentó cara a cara a las fuerzas del mal, él se enfrentó cara a cara con el mismo demonio que nos tenía presos por causa de nuestro pecado, porque el que comete pecado esclavo es del pecado, ¿no es cierto? Dice la escritura y el alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá y así es que él enfrentó a quien nos tenía en su poder, cara a cara. Segunda enseñanza del pasaje, su misión fue exitosa, bendito sea, derrotó el poder del enemigo, amén, decimos nosotros. Pero la tercera enseñanza de este pasaje es algo que debe decirse y debe pensarse con reverencia y con gratitud. Primera enseñanza, su misión no fue fácil, enfrentó cara a cara las fuerzas del mal, segunda enseñanza, su misión fue exitosa, derrotó el poder del enemigo, pero tercera enseñanza, su victoria fue precisamente, su muerte por nosotros. ¿Cómo derrotó al enemigo? A ese que enfrentó para quitarnos de su poder, ¿cómo lo derrotó? En la cruz del Calvario, muriendo en la cruz. Por eso esa noche especial del Getsemaní, dice incluso la escritura, que era la hora de las tinieblas, que por eso los discípulos, incluso los tres más cercanos, Pedro, Juan, Jacobo, no pudieron velar con él. Dice el Señor, porque había una pesada fuerza del mal. ¿Cuál es la intención del mal? Que no muera por nosotros, que no muera por nosotros, que no vaya a la cruz. Por eso su decisión fue la victoria total contra el mal. Su misión no fue fácil, su misión fue exitosa, pero su victoria fue precisamente morir por nosotros. Eso tiene que pensarse con mucha reverencia. La siguiente parte del pasaje nos habla de la atracción de su valiente entrega. Leamos los versículos, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Oiga hermano, el concepto de Mesías, de la gente de su tiempo, era el de un guerrero montado en un caballo blanco, un caballo de conquista. Ese era su concepto. Nadie hubiera imaginado al Mesías muriendo, y mucho menos muriendo en una cruz romana. Ellos decían, momento, ¿qué no vino el Mesías a matar a los romanos? ¿Qué no vino justamente a levantar a los hebreos para que seamos los jefes del mundo y a destruir a los romanos que en este momento nos están colonizando? ¿Qué no es a eso que viene? ¿Cómo que va a morir? Su mensaje fue claro. Él no atraería a las multitudes con milagros, ni con ofertas de prosperidad o no sufrir, sino con el magnetismo de su amor mostrado en la cruz. Más adelante hablaremos más de eso. La siguiente parte del pasaje nos hace un desafío valiente para nosotros. Leamos los versículos 35 al 36. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Se trata de un desafío a aprovechar la luz, un desafío a creer en la luz y un desafío a ser hijos de luz. Y como es el pasaje central, es en el que meditaremos después de terminar este exégesis, así es que al rato regresaremos a él, ¿de acuerdo? Pero vayamos a la siguiente parte del pasaje. Nos habla de un valiente desafío rechazado por los cobardes. Le leo, mire cómo dice. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo lo sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Es un pasaje que debemos explicar, porque déjeme decirle que el pasaje no nos habla de la condenación predestinada para algunos seres humanos, algo así como si Dios ya decidió que alguien se perdiera, sino de la actitud obstinada de algunos seres humanos que hacen que a pesar de tener evidencias de la luz, prefieren cerrar los ojos para no verla. La cita de Isaías, que el Señor Jesucristo está citando un texto de Isaías, conviene ir a Isaías y leerlo por completo para saber qué es lo que está citando el Señor. La cita de Isaías nos habla de la orden de Dios, para que el profeta predicara la verdad con tal claridad que los oyentes tuvieran que tomar una decisión radical y se manifestaran los que no están dispuestos a creer. Dios le dijo a Isaías, predica con tal claridad que se evidencien los que me rechazan. Eso es algo que sigue pasando el día de hoy. Si predicamos el mensaje radical del Evangelio, algunos se ofenderán, cerrarán sus corazones y rechazarán. Y no es que los condenemos nosotros con la predicación, no están condenados ya, pero se hace evidente su condenación ante la predicación. Porque hay gente que no soporta el Evangelio, prefiere irse a donde no les prediquen tan claramente el Evangelio, porque no lo soporta. De hecho tengo que reconocer como pastor que hay personas en las congregaciones, hay personas que vienen a la iglesia que me hacen avergonzarme porque digo, este ni se convierte ni se va, pues ¿qué estaré haciendo yo? Mal. Porque si ni se convierte ni se va, no estoy predicando bien o algo está pasando. Porque cuando se anuncia el Evangelio con claridad, se hacen evidente los que lo rechazan. ¿Es Dios el responsable de que los seres humanos no crean en Él? Por supuesto que no. Pero sí es Dios el que hace que su incredulidad sea manifiesta, sea manifiesta claramente. ¿Qué significa que Dios endurece sus corazones? Porque el texto dice que endurece sus corazones. Significa que les habla y les desafía con tal claridad que el ser humano debe tomar una decisión radical. Déjeme, le pongo este ejemplo. Si usted se enferma de los ojos o si duerme mucho rato porque se desveló, hasta se linchan los ojos, ¿sí le ha pasado eso? Que trae unas bolsotas ahí debajo de los ojos. Cuando usted ha tenido los ojos cerrados durante mucho tiempo y de repente se despierta a las 12 del día y le abren las ventanas, ¿qué pasa con sus ojos? Como Drácula, ¿verdad? Con el sol. Esa es la idea de este pasaje. El anuncio del Evangelio no condena a las personas, hace evidente su condenación, porque rechazan el Evangelio, como los ojos enfermos que se resisten a la luz. La siguiente parte del pasaje nos habla de un valiente desafío para nosotros, el discipulado cristiano. Leamos versículos 42 y 43. Con todo eso, a un de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ante el desafío del Señor, hay diferentes reacciones. Hay quienes no creen y lo rechazan. Hay quienes creen con pasión y se entregan por completo. Y tristemente hay quienes tratan de ser cristianos secretos, así como que soy de la secreta. Si soy, pero vengo en secreto como espía que nadie lo sepa. Por eso me porto como mundano, para guardar las apariencias. Pero eso es una incongruencia. Ser discípulo quita lo secreto, o ser secreto quita lo discípulo. Si eres secreto no eres discípulo y si eres discípulo no eres secreto. Estoy hablando claro, pero hay quienes pretenden eso. El dilema es, ¿qué clase de luz te atrae más? La luz del Señor o la luz del mundo, la de los hombres. Porque el texto dice que tenían miedo de lo que opinaba la gente y no voy a hacer que los expulsaran de la sinagoga. La Navidad, hermanos míos, entonces es un desafío aprovechar la luz del Señor. Muy bien, este es el exégesis. Ya vimos todo el pasaje y las cosas que nos enseña cada porción del pasaje. Ahora les propongo que lleguemos a las dos enseñanzas más contundentes de este pasaje. Permítanme, déjenme que, quiero decir, tratarlos, pero más bien tratémonos a la luz de este pasaje, como gente necesitada de la luz, urgentemente necesitada de la luz de Jesús en el sentido más amplio y fundamental. Ahora mismo pongámonos en la posición de aquella gente que le rodeaba, algunos de los cuales no creían en él todavía y no le habían experimentado. porque el Señor Jesucristo no es el principio de su ministerio, es de hecho el final de su ministerio, está por llegar a la cruz. Pero en ese tiempo entonces, él les habla de la luz y les urge aprovechar la luz y les habla de cosas muy fundamentales y de esas cosas muy fundamentales quiero compartir con nosotros ahora. El centro y clave de interpretación de este pasaje es el desafío que el Señor les hizo a los hombres de aquella época y a nosotros también para aprovechar la luz, para andar en luz y para ser hijos de luz. Leamos una vez más el pasaje central, son los versículos 35 hasta el 36. Lo leen conmigo, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Dos enseñanzas muy básicas, fundamentales pero contundentes y me parece que sí necesarias para nosotros, aunque seamos cristianos, la mayoría de los que estamos aquí. Aprovechemos el presente para vivir la luz de la Navidad. Aprovechemos el presente para vivir la luz de la Navidad. El Señor le surgió a la gente de aquella época, le urgió a aprovechar su presencia para creer en Él y para vivir el Evangelio que les presentaba. Ellos entendieron mejor el asunto de la urgencia porque la metáfora que puso fue esta, andad en la luz mientras hay luz. Ustedes y yo no entendemos lo que el Señor quiso decir en términos prácticos porque nosotros si se nos hace de noche no importa, prendemos las lámparas y se acabó, tenemos energía eléctrica, ¿no es cierto? Pero en aquella época había que aprovechar el día y si usted de repente se tardaba en hacer algo, en tejer algo, en coser algo y se hacía de noche, ya no podía, una lámpara no era suficiente para usted andar tejiendo y esas cosas. En nuestra época no hay problema, anoche me desvelé un poco leyendo unas cosas y mi esposa pues para no molestarla, pongo mi lamparita esa que se conecta a la computadora, así un foquito aquí tipo de esos pescados que hay en el fondo del mar, que tienen un foco en la cabeza, así yo puse mi foquito de pescado y no molesto a nadie, solamente alumbra mi teclado y puedo ir leyendo y escribiendo lo que necesito y no molesto a nadie, pero en aquella época no existían tales cosas, entonces aquello de urgir a la gente, aprovechen la luz, era verdaderamente una cosa que la gente conocía, anda ve pronto por las ovejas, que no sé qué se está haciendo tarde, mira ya está oscureciendo, corre, ven pronto porque si no va a ser un peligro, porque te agarran las tinieblas en el desierto, era peligroso si era especialmente determinada temporada, es que el Señor urge a la gente a aprovechar, ¿por qué? porque Él está a punto de ir a la cruz, tal como lo había anunciado, así que no podían o no debían desaprovechar la oportunidad para creer en Él y seguirle, sin embargo usted y yo tenemos que reconocer, ¿no podían seguirle después de que Él muriera? Sí, de hecho muchos creyeron cuando Él estaba muerto, no podían seguirle y creer en Él después de que Él resultara, sí, montones creyeron por su resurrección, usted y yo mismo vivimos de este lado de la historia y hemos creído en Él, aún después de que Él decía esto, así es que seguramente la urgencia no significaba solamente que aprovechenme aquí estoy porque cuando me vayan no van a poder, no, la urgencia era es que hoy deben creer en la luz, hoy, no importa qué día es hoy, como dijo aquel, así es que para nosotros también la urgencia es de que creamos en la luz hoy, nosotros que estamos en este lado de la historia podemos creer ahora mismo, entonces qué significa el urgente llamado a aprovechar la luz, puedo decir varias cosas, significa un desafío a tomar una decisión firme, Él ya hizo todo lo que hacía falta para poder experimentar la salvación, ahora nos toca a nosotros decidir si aceptamos su llamado a creer, a seguirle y a entregarle nuestra vida, no, no nos escabullamos, los que están siguiéndolo tienen rato siguiéndolo, probablemente tres años siguiéndolo, conocen la Biblia, son hebreos, son judíos, conocen la Biblia, saben de memoria textos bíblicos, le dijeron, cómo va a ser eso, que no el Mesías va a vivir para siempre, porque están confundidos, porque Él dice que va a morir, cuando yo se ha levantado a todos a traer a mí mismo, ellos se confundieron y dicen, qué es eso, que no está escrito en la ley, que el Mesías dirá para siempre, son conocedores de la ley, traducido a nuestro contexto histórico, son bautistas, son metodistas de la Isi Mar, son prediterianos, son evangélicos, de alguna de esas denominaciones nuevas, que no tienen denominación, aunque sí son denominación, son de algún grupo determinado, y el Señor a ellos les dice, aprovechen, les surge a tomar una decisión, eso me recuerda entonces, que no necesariamente por estar aquí presentes, no necesariamente por traer una Biblia bajo el brazo, no necesariamente por levantarla y decir cosas respecto a ella, es que estamos viviendo la luz, pudiera haber personas aquí mismo, con tradición religiosa, con herencia evangélica, con padres cristianos, con familiares de dos o tres generaciones evangélicos, que no han experimentado la luz aún, por eso este asunto significa un desafío a tomar una decisión, significa un desafío a vivir la fe ahora mismo, el Señor dijo, lean conmigo estas palabras que Él pronunció, andad entre tanto que tenéis luz, la gente de su tiempo le pudo ver personalmente, escuchó sus enseñanzas, pudieron preguntarle lo que quisieran, algunos incluso experimentaron milagros por su intervención, sin embargo, no todos creyeron en Él, no todos se hicieron sus discípulos, de hecho, algunos se convirtieron en sus enemigos y le crucificaron, podemos decir que aunque tenían la luz, no experimentaron la luz, usted y yo tenemos la luz, sin duda, tenemos una Biblia en las manos, ahora mismo estoy hablando de la luz, pero estamos experimentando la luz cada día, significa que nosotros podemos cometer el mismo error, nosotros asistimos a la comunidad de fe en donde se predica la luz, leemos su libro que nos habla de la luz, tal vez incluso oramos y compartimos con otros las cosas relacionadas con su luz, y no dudo que hay alguien aquí cuyo mamás es luz, entonces es hijo de luz, yo nací en un hospital que se llama maternidad la luz, ¿no aplicará eso? claro que no, no debería existir una sola razón para que no caminemos en la luz, este es un llamado muy serio para nosotros, un llamado a dejar de ser simpatizantes y o asistentes y que experimentemos la luz, es un llamado a dejar de ser solo creyentes y hacer discípulos, es un llamado a dejar de claudicar entre dos pensamientos, esa frase la saqué de la Biblia por supuesto, ustedes la recuerdan, Elías cuando desafía a los sacerdotes de Baal y de Astoré, en realidad fue un desafío al pueblo, juntó a todo el pueblo, le dijo al rey Acaz, juntame a todo el pueblo, aquel no lo quería porque su esposa lo odiaba, pero por alguna razón le hacía caso al profeta también porque lo respetaba mucho, el problema era su esposa y él era medio mandilón, si leemos bien la escritura notarán que así era, pero él le dice a Acaz, Acaz, junta a todo el pueblo, y le junta a todo el pueblo y Elías le dice al pueblo, dejen de claudicar entre dos pensamientos, es tiempo de dejar de claudicar entre dos pensamientos, me gustó esa frase, así es que este llamado del Señor Jesucristo es un llamado a dejar de claudicar entre dos pensamientos, ¿cuáles son los dos pensamientos que puede tener uno de nosotros el día de hoy? ¿el Evangelio o su religión antigua? ¿los valores del reino o los valores del mundo? ¿la sana doctrina o alguno de los falsos evangelios que están de moda? y la exhortación de Jesús es a nosotros, un desafío a creer, andar en la luz, tenemos la luz, andemos en la luz ahora mismo, cada día, la siguiente enseñanza es esta, aprovechemos su presencia para ser hijos de luz, aprovechemos su presencia para ser hijos de luz, en el boletín aparece de la luz, pero debe decir de luz, yo me equivoqué la primera vez que escribí eso y ya no lo cambié, aprovechemos su presencia para ser hijos de luz, el Señor dice que seamos hijos de luz, ¿qué significa eso? es una metáfora, cuando se quería decir que una persona era muy pacificadora, que era una persona llena de paz, se decía es hijo de paz, de hecho Jesús dijo eso, si encuentras un hijo de paz quédate ahí, cuando se decía hijo de algo, significaba que esa persona tenía las características o la naturaleza de ese algo con lo que se le comparaba, la verdad es que se usaba para referirse a los animales, por ejemplo, si era un caballo que era hijo de veras, de un caballo y de una yegua, no de un caballo y una burra, ni de un burro y una yegua, sino era un pura sangre, se decía es un hijo de caballo, para decir tiene la naturaleza o las características, perfectas, completas de un animal de esa clase, es que cuando se refería a alguien que era muy justo, decía este es hijo de justicia, tiene la naturaleza de la justicia, el mismo Señor Jesucristo cuando habló de sí mismo, se dijo de sí mismo, hijo del hombre, ¿qué quiere decir eso? si todo ser humano es hijo del hombre, pero él quería decir soy humano de veras, estaba hablando de su naturaleza, su real naturaleza humana, así es que cuando dice que alguien es hijo de luz, se refiere a que tienen la naturaleza de la luz, eso es un desafío grande, cuando él dice sean hijos de luz, está diciendo un desafío grande para nosotros, un desafío a definir nuestro rumbo, el Señor dice que si tenemos la luz, y si la tenemos, que creamos en ella, y si creemos en ella, seamos hijos de luz, eso define nuestra vida como una vida plena, sin confusión, sin tinieblas, porque en la luz no hay tinieblas, pero también nos dice, lean conmigo esta parte del pasaje, porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va, eso es lo más grave del asunto, aquellos que viven lejos de la luz, no se dan cuenta de su situación, las tinieblas les impiden ver el peligro, y no hace nada para ponerle remedio, es algo tan triste como delicado, que algunos en su ignorancia, alardean de sus creencias, de sus actitudes y filosofía de la vida, llena de tinieblas, sin darse cuenta que en lugar de ser campeones, son perdedores. Mi esposa, ustedes saben que cuando escribió su libro, y lo publicó la Casa Bautista, le ha ido muy bien, y se ha acabado, es algo curioso, pero hay dos ediciones del mismo libro, que se escribieron el mismo año, las dos ediciones dicen que fueron publicadas el mismo año, porque tan rápido se terminó la primera edición, que hubo que hacer la otra, y entonces de la Casa Bautista le pidieron que escribiera otro libro, para aprovechar la ola del éxito de este libro, y la hermana Yanny, esta semana terminó su libro, esta semana, la felicitan cuando la vean, y me lo mandó para que yo le haga una revisión, que hago así nada más de esposo y de pastor, y lo estoy leyendo, y me gustó mucho una parte que les cuento aquí, no les cuento todo para que compren su libro después, pero me gustó una parte donde ella, ella dice que hay personas, que de repente dicen frases célebres muy lindas, muy lindas, de esas tan lindas que uno las pone en el internet, y usted y a mí nos encanta agarrarlas, y las ponemos en nuestro muro, perdón, pero la hermana Yanny dijo lo siguiente, dice, algunas de esas frases no son tan buenas, si las estudiamos detenidamente, por ejemplo hay una, uy la he visto en muchos lugares, de una cantante que dice, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, ni de ninguno de mis errores me arrepiento, porque todo eso que he vivido, es lo que ha hecho de mí la mujer que soy, y usted dice, amén, que bárbaro, no hombre, que suave, y a usted le encanta, o sea no se arrepiente de nada, la heritado riega y riega, no me arrepiento de nada, porque eso ha hecho que yo sea la mujer que soy, y no hombre, hay gente que la pone, y le pone veladoras a la frase, mi esposa hizo eso con varias frases, como esta y con otras, pero se da la tarea de investigar la vida de esas personas, y algunas de esas personas han vivido vidas desastrosas, frustrantes, amargadas, algunas personas se han suicidado, algunas personas han tenido tres, cuatro, cinco divorcios, han tenido pleitos, han tenido depravación, drogadicción, ¿dónde está el campeón de sus vidas? ¿con qué derecho escriben cosas que parecen muy, de gran victoria cuando viven en un fracaso continuo? eso es lo triste del pasaje, dice el Señor, el que anda en tinieblas, no se da cuenta que está en tinieblas, ni siquiera sabe qué rumbo lleva, cree que está en lo correcto, porque está en tinieblas justamente, ¿se acuerdan que hemos hablado de Sócrates que dijo, yo sólo sé que no sé nada, porque él decía que había cuatro tipos de personas, dice que no conocía a ninguno, pero que debía existir a alguien que sí supiera, que sí sabía, él por lo menos sí sabía que no sabía, y dice que hay personas que no saben, que no saben, los peores de todos, se imagina, no sabe, pero además, no sabe que no sabe, estos son los que Jesús dice, el que anda en tinieblas, no se da cuenta ni qué rumbo lleva, no sabe a dónde va, el sabio Salomón habló de estas personas también, lean conmigo Proverbios 12, 15, el camino del necio, es derecho en su opinión, más el que obedece al consejo, es sabio, y también dijo en Proverbios 14, 9, los necios se mofan del pecado, más entre los rectos hay buena voluntad, y por mofarse del pecado, la idea es que se enorgullecen de eso, y critican a los que dicen lo contrario, qué tragedia, creen que están en la luz, cuando en realidad están en las tinieblas, esto nos lleva a la siguiente reflexión, eso de ser hijo de luz, es un desafío a vivir en la luz, se trata de un llamado ético, se trata de un desafío moral, tiene que ver con comportamiento, y no sólo con reflexiones teológicas o filosóficas, Pablo hizo un llamado, en este mismo sentido, a los hermanos de Corinto, a vivir en la luz, les leo, porque en otro tiempo oráis tinieblas, más ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, no nos confundamos, la salvación no es por obras, pero si experimentamos la luz, del Señor, si hemos de verdad experimentado la luz del Señor, entonces somos diferentes, entonces nuestras obras son de luz, no de tinieblas, ya no hacemos ciertas cosas que hacíamos antes, no hacemos ciertas cosas que hacen los que andan en tinieblas, ¿por qué? porque nos lo prohíbe nuestra religión, no, porque somos de la luz, porque no me apetecen las cosas de las tinieblas, no me atraen las cosas de las tinieblas, no me satisfacen, no van conmigo, me resultan extrañas, me resultan desagradables, no me entran, no las hago porque no son parte de mi vida, no es cuestión de religión y prohibiciones, si alguien lucha todos los días, Señor, es que ya no quiero decir palabrotas, Señor, no me dejes decir palabrotas, Señor, no me dejes emborracharme, no me dejes drogarme, Señor, no me dejes practicar, yo que sé, fornicación, adulterio, y se la pasa luchando todos los días contra ese pecado, pues discúlpeme, discúlpeme, está en las tinieblas usted, la solución no es, no es que se ponga así como, como esos caballos de picador de toros, si se ha visto como les ponen aquí unas cosas para tapar, no es que se ponga usted, se tape los ojos, y se vaya de monje loco a un cerro, no, lo que debe hacer es nacer de nuevo, punto, experimentar la luz del Señor, y la luz del Señor transforma su vida de tal manera que transforma sus apetitos, transforma sus emociones, sus gustos, sus anhelos, transforma de tal manera su vida que usted no apetece las tinieblas, más adelante, perdón, en otro pasaje, Pablo también dice, Tesalonicenses 1, 5, 5 al 8, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, no está claro, el apóstol usa el término luz, andar en la luz, ser hijos de luz, y no lo explica, el asunto es claro, el cristiano, si de verdad lo es, vive en la luz, y como vive en la luz, no se esclaviza a vicios, no necesita de licor, cigarro, drogas, para agarrar valor, para ser feliz, para desahogarse, para evadirse de sus conflictos, no necesita eso, no necesita asistir a lugares donde se exalta la sensualidad, donde se proclaman valores mundanos, donde se vive desenfreno o inmoralidad, ¿por qué? porque se lo prohíbe la religión, no, porque está en la luz, punto, las tinieblas no le son agradables, no le nace, están en las tinieblas, en lugar de todo ello, el cristiano comparte fe, amor y esperanza, el cristiano que vive en la luz, es un ejemplo viviente, de un hijo de luz, debe decir ahí, así dice, de un hijo de luz, así es que es un desafío ético, este que hace el Señor Jesucristo, el primer desafío a aprovechar la luz de la Navidad, es un desafío a convertirnos, pero cuando el Señor dice, y sed hijos de luz, es un desafío a que los convertidos, vivamos como convertidos, nos comportemos como convertidos, porque hemos experimentado la luz del Señor, tal vez es el mismo desafío, tal vez uno es consecuencia del otro, por eso, aunque es algo muy básico, muy elemental, que parece sermón evangelístico, es para nosotros, los que recibieron este mensaje, originalmente de Señor Jesucristo, eran personas que conocían a Señor Jesucristo, se lo tenían enfrente, por favor, tenían el frente al Verbo Encarnado, no le hubiera gustado estar ahí hermanos, cuánto le hubiera gustado estar ahí, me encanta esa idea, un primo mío escribió una canción, les he contado de eso, que dice, cómo quisiera Señor, haber estado ahí presente, cuando sacó agua a la Samaritana, y le diste a beber del agua viva, me gustaría ser el niño, que tomaste en tus brazos, yo dije, yo hasta de leproso le entraba, ser el leproso que sanó, ser el paralítico de Betesda, 38 años de no hacer nada, en el estanque, hubiera querido ser cualquiera, por ver al Señor, ahora lo he experimentado ahora en mi vida, pero haber sido uno de esos personajes, bueno, estos eran esos personajes, estos eran esas personas, ahí estaban, tenían a Cristo enfrente, tenían la religión verdadera, el Antiguo Testamento, tenían las profecías, de los patriarcas y los profetas, del Antiguo Testamento, tenían todo el conocimiento, y aún así, no estaban aprovechando, la luz, no estaban viviendo la luz, me imagino, que nuestro tiempo pasa lo mismito, de repente hay personas, aquí igual, oyendo la palabra, pero sin experimentar la luz, esto nos lleva entonces a un desafío, desafío a vivir la luz de la Navidad, el Señor nació entre nosotros, para mostrarnos, revelarnos, acercarnos y permitirnos experimentar, la luz de Dios, Él dijo, también está en el pasaje, que ya leímos, léanlo conmigo, versículo 32, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, y decía esto, dando a entender, de que muerte iba a morir, ya dije, la gente se confundió, con esta palabra, porque jamás hubieran imaginado, que el Mesías, habría de morir, y mucho menos, que moriría, en una cruz romana, usted dice, oiga, que no habían leído Isaías, 53, pues posiblemente no, o posiblemente lo interpretaban, de otra manera, pero ciertamente, no entendían, que el Mesías, habría de morir, y no entendían, que iba a morir, mucho menos, en una cruz romana, si ellos pensaban, que para eso venía, para destruir a los romanos, de hecho, durante su ministerio, al Señor lo cuestionaron, y le exigieron señales, mire como dice, Mateo 12, 38 al 40, entonces respondieron, algunos de los escribas, y de los fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal, él respondió, y les dijo, la generación mala, y adúltera, demanda señal, pero señal, no le será dada, sino la señal, de profeta Jonás, porque como estuvo Jonás, en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre, en el corazón, de la tierra, tres días y tres noches, oigan, la respuesta fue contundente, fue una alusión clara, a su muerte, y sepultura, y resurrección, y con ello, les dejó en claro, una enseñanza, muy importante, que podemos aplicar, en nuestros días, y que debemos exaltar, en nuestros días, la digo de esta manera, él no quiere atraer, el Señor, no quiere atraer, a los seres humanos, con milagros, señales, unciones, experiencias de éxtasis, conciertos, reuniones masivas, declaraciones, ofertas de prosperidad, o de dejar de sufrir, él quiere atraer, a los seres humanos, con el magnetismo, de su obra, en la cruz, él dijo, si yo fuera levantado, y se refiere a su muerte, en la cruz, a todos atraeré a mí mismo, y luego a Mateo, le dicen, danos una señal, y él dice, generación adúltera, generación mala, pero una señal, les voy a dar, una señal, les voy a dar, la señal del profeta Jonás, cuál es esa, Jonás estuvo en el vientre, del pez tres días, estaré en el vientre, de la tierra, tres días, él dijo, no les daré otra señal, es que si viene cualquier, supuesto apóstol, profeta, haciendo señales, tumbando gente, poniendo su vil en el suelo, para que no puedan pasar, y cosas así, entonces tenemos que decirle, que es un falso profeta, y un falso apóstol, porque Jesús anunció, que su señal, a través de la cual, atraería a los hombres, es su obra, en la cruz del Calvario, lo que hizo en la cruz, representa su amor, es decir, su interés por nosotros, y su entrega total, para salvarnos, su pasión, es decir, su compromiso cabal, y su obediencia al Padre, su sencillo plan de salvación, es decir, la sencillez de la fe, creer en un evento histórico, él murió en la cruz, por nosotros, en nuestro lugar, que de complicado tiene eso, algo, solamente tiene algo de complicado, el orgullo humano, la soberbia humana, que nos hace incapaces, de reconocer, que eso así de sencillo, nos puede salvar, por eso mismo, es que no nació en un palacio, sino en un establo, y no fue acunado, en terciopelo, sino en la paja, de un pesebre, y no llegó en un jet, ni en una limosina, sino en el vientre humilde, de una joven, y formó parte, de una familia, de seres humanos comunes, si esto, no nos atrae, entonces nada lo hará, lo triste de hoy, ¿saben qué es? lo triste del día de hoy, es que algunos, son atraídos, por el carisma personal, de algún cantante, o predicador, o por las ofertas, profecías, declaraciones, señales, o cuentos, de algunos falsos apóstoles, o falsos profetas, seamos sabios, estemos pendientes, no vayamos a confundir, las lentejuelas, los reflectores, el brillo de las pulseras, y las monedas de oro, con la verdadera luz, había más luz, en el pobre establo, de la pequeña aldea de Belén, que la luz que hay, en un gran auditorio, teatro, o palacio, el día de hoy, hubo más luz, en aquella tarde gris, posiblemente, un eclipse, cuando el Señor murió, la Biblia dice, que hubo tinieblas, sobre la tierra, en esos días, en esa región, tal vez un eclipse, pero hubo más luz, ahí, en el Golgota, por la muerte del Señor, que todos los watts, o no sé cómo se medirá eso, de luz, que puedan usarse, en los programas, de la televisión, llamada cristiana, insisto, si su cruz, no nos atrae, nada lo hará, y si nos atraen, otras cosas, como las que he mencionado, y no su verdadero evangelio, entonces, no conocemos la luz, esto es lo grave, de lo que está pasando, el día de hoy, que hay mucha gente, atraída, por algo, que no es la luz, atraída, no lo dudo, mega atraída, y forman, mega congregaciones, pero si no están siendo atraídas, por la cruz de Cristo, sino, por el carisma, de alguien, por la música, por las señales, humanas, entonces, no están, conociendo la luz, hermanos míos, aprovechemos este día, para vivir la luz, que nos trajo en Navidad, y aprovechemos su presencia, para ser y vivir, como hijos, de luz, dos, desafíos del Señor, aprovechar, este presente, este momento, porque el Señor, urgió a la gente, para vivir la luz, que nos trajo en Navidad, y aprovechemos su presencia, porque Él está aquí, porque sucedió una Navidad, Él está aquí, aprovechemos eso, para ser y vivir, como hijos de luz, y si quiero una explicación, más sencilla, de eso, de hijos de luz, podría decirlo yo, de manera muy sencilla, y práctica, que seamos gente buena, que seamos gente linda, amable, que restauremos, nuestras relaciones, interpersonales, que perdonemos, y pidamos perdón, que nos portemos bien, que no seamos tramposos, ni mentirosos, ni groseros, que seamos el vecino, de confianza, de todo barrio, que seamos el compañero, de trabajo, que intercede, y ora por otros, que seamos el jefe, que comprende, y que ama, a sus colaboradores, que seamos el empleado, responsable, que ora por su jefe, que seamos el padre amoroso, que cuida a sus hijos, y que les comparte, al que pueden llegar, sus hijos, y encontrar consuelo, no ese padre, que cuando llega, todos se tiemblan, y ya llegó la fiera, que seamos ese hijo respetuoso, que ama a su padre, y que también le aconseja, y que también puede orar por él, gente buena, punto, hijos de luz, en la luz, he notado eso, este me da risa, porque he notado eso, soy pastor, y tengo gracia, Dios ha puesto gracia para mí, y amor por mis ovejas, pero es evidente, cuando alguien se pasó el viernes, y el sábado de pachanga, de parranda bárbara, y viene al culto del domingo, y le produce una paz, mi sermón, yo digo, porque se duerme, y luego ahí me saluda, casi huele todavía, todo lo que tomó, y se fumó, y algunos que inhalaron, cosas, se nota, ¿quién sabe por qué el Señor, le da a los pastores habilidad, para detectar cosas en nuestras ovejas, y no hago nada, ni digo, es el infierno, y pecado, no, venga cada día, a escuchar la palabra del Señor, pero me da una tristeza, tan sencillo que es vivir en la luz, no es cuestión de que le convenga mucho al predicador, que vivamos en la luz, me conviene a mí, vivir en la luz, no le hago ningún daño a alguien más, me hago daño a mí, de ser un tramposo, de ser una persona que vive, como dice Elías, claudicando entre dos pensamientos, el mundo y la fe, viviendo en el mundote, allá en el mundo, la gente ni cuenta se da, que algunos son cristianos, ni cuenta se da, ni siquiera se les nota, por ningún lado, es más, si de repente dicen que van a la iglesia, ¿qué? ¿vas a la iglesia? En el mejor de los casos, ese inconverso, tiene un amigo, que de veras es cristiano, y dices, ¿qué tengo un amigo que es cristiano, y no es como tú? Bueno, es que hay cristianos de diferentes maneras, y como si hubiera cristianos in, ¿verdad? In de in en el mundo, ¿será no eso? Dentro del mundo, tan sencillo que vivir como hijo de luz, o ser hijo de luz, es vivir en la luz, no en las tinieblas, no en las cosas malas del mundo, los jóvenes, yo sé que hay gente que trabaja de noche, no me tomen a mal eso, yo sé que hay gente, es como las gallinas ponedoras, les ponen focos, para que crean que es de ahí, sigan poniendo y poniendo y poniendo, ¿verdad? Así hay obreros que les ponen luz, que sigan trabajando y trabajando y trabajando, claro que hacen turno de tercera, se dice eso, hacen turno de noche, no hay problema con eso, pero la verdad es que la noche se hizo para descansar, ¿sí o no? Eso que nuestros jóvenes anden después de las no sé qué horas de la noche fuera, no, no, no me late, es para estar en su casa, recogidos en casa, si quiere viendo el partido o algo así, y ni me hablen que mi equipo sí pasó, es para estar en casa, pero algunos son nocturnos, dice Pablo a los tesaronicenses, algunos viven de noche, y no solamente en el sentido de horario, sino viven de noche en el sentido de tinieblas, dice el apóstol Pablo, ser hijo de luz, es ser buena persona, honestas personas, estamos entrando al periodo de adviento, la gente anda jetreada, va y viene, y todos de pelos y enojados, y el tráfico y no sé qué, pero también medio sensibles, que va a venir la abuela a la casa, y el que los parientes, y que hay que preparar el pavo, y no sé qué, y los regalos, Dios santo, la tragedia de los intercambios de regalos, el día que usted encuentre un grupo de personas, que hicieron un intercambio de regalos, en el que todos estén contentos, no, cual todos, en el que el 50% estén contentos, se acaba el mundo ese día, nunca jamás están contentos, nadie, pero qué tal que nosotros irrumpimos en las tinieblas de este mundo, y de esta celebración de tinieblas que hace la gente, con nuestra bonachez, con nuestra bondad, con nuestra veracidad, con nuestra justicia, con nuestra amabilidad, y exaltamos el reino de Dios, siendo diferentes, me encanta esa posibilidad y esa idea, la exhortación es clara, aprovechemos, este día, este presente, para experimentar la luz que el Señor nos trajo, y aprovechemos su presencia, para ser, hijos de luz, Señor santo, te doy gracias, porque me has permiso de hablar con mis hermanos de esta palabra, gracias por tu exhortación a todos nosotros Señor, para que, vivamos en tu luz, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas, sigan orando hermanos, y no les voy a pedir que se pongan de pie y levanten su mano, pero si les voy a pedir que en su corazón, cada quien de nosotros, medite con seriedad, y si no hemos experimentado la luz del Señor, no importa cuántas veces hemos venido, no importa cuánta historia, y cuánta trayectoria religiosa haya en nuestra familia, si reconocemos que no hemos experimentado la luz, experimentémoslo ahora mismo, y digámosle al Señor, Señor, sé mi luz, ven a mi corazón, quiero experimentarte de verdad, quiero que me transformes Señor, de tal manera que las tinieblas no me apetezcan, y le invito a que usted y yo, si ya hemos experimentado la luz, que le digamos al Señor, que nos permita ser hijos de luz, es decir, gente, con una ética, y una moral, de acuerdo a la luz de Dios, Señor, escucha nuestros ruegos, por favor, y bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús, Amén.